¡Hola, buenas tardes! Aquí el Churty estamos en un nuevo vídeo y hoy chavales estamos en un mapa de temporada challenge Es un mapa en el cual tenemos que escapar de las temporadas, de la temporada 1, de la temporada 2, de la temporada 3, de la temporada 4, bla 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 Cada nivel está diseñado por una temporada distinta y tenemos que escapar de la temporada en la que estemos atrapados Este mapa chicos lo tendréis en la descripción al llegar a los 20.000 likes y de verdad os lo recomiendo 100% Es un muy buen mapa chicos que la verdad lo he disfrutado un montón, está basado en las 6 primeras temporadas Temporada 1, temporada 2, temporada 3, temporada 4, hasta las 6 Y el creador ha dicho que podría crear temporada 7 y temporada 8, un mapa basado en esas temporadas Cada nivel está diseñado con lo más emblemático de cada temporada así que chavales nos lo vamos a pasar un montón de bien Apoyadlo con un pedazo de like, suscribíos todos los que no lo estáis para estar al tanto de todos estos mapas, todos estos minijuegos que os hago Y chicos disfrutad del vídeo porque merece, merece, merece muchísimo la pena Gracias a todos los que usáis el código ElChif que es en la tienda de Fortnite y que empiece el vídeo destapar de la temporada challenge Pues vale chavales ya estamos aquí, estoy yo forever alone, estoy solo tío Pero bueno no va a ser un problema chavales porque empezamos por la temporada 1 Está basado en lo más popular durante este periodo, temporada 1, las fábricas Hostia vale, el primer mapa es, bueno está basado en las fábricas de Fortnite vale, de la temporada 1 que al final las quitaron y tal Pero bueno vamos a ver, tenemos que intentar escapar de esta parte del mapa vale Para llegar a la temporada 2 que habrá otra cosa relacionada con la temporada 2 Así que vale, hay que buscar alguna forma de salir de aquí, no sé, bueno supongo que tendré que entrar en la fábrica no Vamos a ver que tenemos aquí, bueno esto es una fábrica tal cual, esta es la que está en Loot Lake vale Pero bueno tenemos que subir al, vale tenemos que subir aquí arriba seguramente 100%, 100% Vale esto es un escape vale, un escape run, escape season vale, es escapar de la temporada Sinceramente chavales los mapas de escape me encantan un montón, lo que pasa es que estoy horas y horas y horas Intentando pasármelos tío, pero, oh vale, lo tengo eh ¡Olé chaval! Ah vale, 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 por aquí, por aquí, por aquí, fácil, fácil Y tenemos que subir al techo, ok Vale eh chavales, tenemos que, tenemos que activar la mente, joder He subido, vale, ahora aquí, mira el mapa como está hecho eh, tú Cada, cada, cada parte del mapa está hecho de una temporada tío, me parece flipante tío Vale, 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 lo pillo, lo pillo, es que ya después de hacer tantos escapes Hay cosas que pillas, ¿sabes? Tenemos que ir de largo a largo y tenemos que subir allí, que supongo que habrá una salida o algo Joder, vale, 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 ahora sin fallo eh, sin fallo Vale, hemos subido aquí, pero es que no sé todavía si es por aquí, ¿vale? O sea, vale, no se puede partir absolutamente nada, eso es normal Pero, eh, eh, lo encontré Vale, temporada 2, eh, una adición al juego el cual algunos aman y otros odian Tilted Towers, o sea, pisos picados Es un mapa, eh, basado en pisos picados que fue añadido en la temporada ¡Me cago en la hostia, qué susto! Hostia, los zombies tío Vale, vamos a ver el, el campanario Vale, no hay nada Joder, joder, vale, 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 vale Vale, 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 aquí hay un checkpoint Por ahí no será porque suenan los zombies, vale, están, están machacando las paredes tío A ver, seguimos para arriba Uy, que me caigo A ver, vale, nada Y por arriba no, entonces tiene que ser por aquí Tendré que subirme aquí, supongo Vale Ok, 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 ok Tengo que, como, como subir, ¿no? Tampoco están, y ahora como subo, cracks ¡Ahora como subo! Vale, no tengo, tengo que buscar la forma de Por ahí abajo no sé Vale ¡Vamos! Bien, vale, los zombies se ganan ahí a lo suyo, tío Vale, estoy, estoy, estoy Estoy haciéndolo bien, tío Estoy haciéndolo bien, vale Checkpoint A ver, a ver, aquí hay trampas Vale Bueno, voy a seguir subiendo porque creo que el objetivo es subir, ¿sabes? El objetivo es su... ¡Ey! ¡Nice work! Ok, lo hemos pasado, chao Eh, a ver Tengo dudas De que sea por aquí, la verdad Ah, pero hay otro piso ¡Uh! La azotea Vale En la... ¡Vamos! Temporada 3 Fortnite es ahora muy, muy popular ¿Y qué hay en el cielo? ¿Destuirá? ¿Pisos picados? O sea, el meteorito, tío ¡Hostia! Es el mapa de Fortnite en miniatura, tú Estoy perdidísimo, la verdad No sé si es el mapa de Fortnite o es algo inventado por... Creo que algo se han inventado, eh, sinceramente Vale, tiene que ser por aquí, tío Por algún... En algún sitio tiene que haber un... Un agujero Igual que en el mapa de la temporada 1 En la temporada 2 ha sido fácil, eh Ha sido el más fácil, sinceramente Ojo, mira, eh ¿Veis? Ahí algo escondió 100%, tío Ahí algo... ¡Oh, shit! Ok Entramos aquí, entramos aquí, entramos aquí Ok, seguimos Temporada 4 ya, ¿no? Hostia, tío Este era más trampa este nivel que otra cosa, tío Vale, temporada 4 Bueno Nosotros estuvimos equivocados Rip Dusty Depot, es verdad Bueno, a ver Destruyó Lo que viene siendo Dusty Depot, ¿vale? Pero Tilted Tower tuvo un impacto de meteorito también Pero bueno No fue destruido como todos pensábamos Ahora temporada 4 Dusty Depot Vale, chicos Tenemos que buscar algo Eso está clarísimo, ¿vale? Y seguramente esté dentro de un contenedor Lo que pasa es que este era troll ¿Vale? Porque no tiene sentido que lo ponga tan a simple vista, ¿vale? Sino que tendremos que hacer un mini parkour, supongo ¡Eh! ¡Eh! ¡Un spawner! Vale, vale, vale Es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí Vale, vale ¿Cómo me meto ahí, tío? ¡Vale! ¡Let's go! ¿Vale? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Vale? Una... Un esto de velocidad, tío Un boost Vale, ahora reaparezco y supongo que no... ¡Vale! Vale, 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 vale No se caen las cosas Perfecto, lo tenemos Tampoco cantemos victoria ¡Oh, shit! ¡Vamos! Vale, temporada 4 pasada, chavales Vamos allá Vale, el de abajo Ok, let's go Vale, tenemos temporada 4 y vamos a la 5 Penúltimo nivel Temporada 5, Epic no tenía... Bueno, no tenía muchas cosas para esta temporada, ¿vale? En cuanto a mapa Vale, así que... Pero esta temporada trajo agua y kayaks Vale, jugamos otra vez con el agua Una casita y el oso este Supongo que el oso este lo meterían en la temporada 5, ¿no? Porque si no, no... No tiene mucho sentido, ¿vale? Tenemos aquí una casa Vale, un cuadro Hostia, este cuadro siempre está en Fortnite, ¿tú? Es como real, ¿no? Bueno, va, vamos a ver qué hay aquí Y una cascada Verás tú que es por la cascada, tú Venga, cracks Gracias por... Vale, no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí ¡Eh! ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡No! ¿What? Vale, 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 vale Creo que era por aquí, creo que era por aquí, ¿eh? Vale, vale, vale Es por debajo del agua otra vez, tío ¿Habéis visto eso, no? He ido a la cascada Vale, vale Era algo por aquí, seguro, ¿eh? Vale, era por el agua de nuevo ¡Ah, mira, no! ¡Mira el boquete! ¡Ah! Vale, chavales Nos metemos, ¿eh? ¡El carrito de golf! ¡Claro! La temporada 5, ¿no? Sí, tienen que haberlo metido Si no, esto no tiene sentido aquí Vale, temporada 5 ¡Carrito de golf! ¡Hostia, qué guapo el camuflaje, por cierto! Eh, vale Esto es un laberinto, ¿no? Por lo que veo Esto es un laberinto, cracks Pero, ¿para qué sirve ese carrito de golf? Supongo que servirá para Eh, saltar Ok, vale, 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 vale Voy a ir por aquí Supongo que será por aquí Para que lleves tú aquí los carritos de golf Pero, claro No puedo llevarlo más allá de aquí Ok, entonces tiene que ser algo ¿Algo de aquí? Gracias Gracias, chicos No, no hay de qué, no hay de qué Tengo una mente privilegiada, ¿eh? Pero no pasa nada ¿Eh? De nada Vale, chavales Nos hemos pasado la temporada 5 Ok Que, bueno Habían incluido el carrito de minigolf y tal Y ahora Vamos para la temporada 6 Este mapa de la temporada 1, temporada 6 Y como os he dicho Tenéis que apoyar esto a tope Para que hagan más tempo El cubo El cubo Y los zombies, tío Claro, el fucking cubo, Kevin LOL Qué guapada Vale, 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 vale Temporada 6 Esto Eh Vale, esto fue una temporada rara No te voy a mentir Fue rara La verdad Con el cubo Con los zombies Y con toda la vaina Ok, 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 ok Necesitaré un arma, ¿no? Supongo Vale, balas Y arriba hay armas Vale, aquí hay balas Oh 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 Shit Por fin, tío Vale, vale, vale Le tengo esta Uh, tengo un arco, tú El arco de la temporada 8, eh A mí no me engañan La temporada 8 Pero bueno, supongo que será Vale, vale, vale Pillo balas a tope Pillo balas a tope Necesito balas a tope Vale, me dan sobre todo Balas de escopeta, tío Eh Eh, aquí hay balas de escopeta ¿Cómo subo ahí? Vale, 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 vale Ah, vale, es por aquí Ok Vale, me dan de escopeta aquí a tope Oh Oh Shit Vale, chicos Vale, esto Esto lo puedo partir, ¿no? Vale, pero bueno Me, me, me Me estaría aquí 200.000 años Cracks Buah Vale Hay 800.000 como esta, tío Es imposible Vale, vale, vale Tiene que ser esta casa, eh Tiene que ser esta casa Ok, subo Subo Ok Vale Esta es la casa Vale, aquí creo que no pueden entrar Es imposible para ello Que ent... Uh Vale El baño Eh Ok Tengo que subir de alguna manera, ¿no? Vale, subo por aquí A ver ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada Eh, eh, eh Oh Yeah Ole Vale Puede que hayas Olvidado algún objeto El que Hostia, una pistola de estas Que te... No Tengo que volver Tengo que volver En serio Ah Buah Chavales Tengo que encontrar Un objeto Que supongo que será O granad de choque De impulso O... O no tengo ni idea, tío Vale Eh, no les doy, tío No les doy, tío Pero esto que mierda es Eh Chicos Las he visto Las habéis visto, ¿no? Vale, están aquí Tenemos que buscar La forma de subir ahí Una rampita, va No puedo construir No puedo construir Va Hay un fucking neumático Guau A ver, chavales Tengo que buscar Ahí está ¡Ahí está! Vale, granada de impulso ¡Ole, chaval! No hemos pasado el mapa, eh Vale, tenemos que volver ahora A donde antes, tú Ok, ok, ok Ahora, eh No 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 me dais No me dais ¡Ole! Vale, chavales Bien, bien Bien Ok, ahora solo falta Hacer esto Volver ahí Y pillar la granada de impulso, ¿no? Si no me equivoco Vale Eh, hemos llegado Y ahora ¡Ahí está! A la primera ¿Otra? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ole! ¡Uh! Ahora tenemos 170 de espacio que nos falta Tal vez este mapa, eh... Podría ser más detallado Claro, tío Podrías hacer otro mapa de temporadas Y ahí está GG Nos llevamos la llama, chavales Mapa increíble Podio top 1 Ahí está Chavales, lo dicho Este tipo de mapas son Increíbles Espero que apoyéis el vídeo un montón Y que vea el creador del mapa De que le gusta a la gente este tipo de mapas Os dejaré el link ¡Ay, me ahogo! Os dejaré el link en la descripción del mapa, ¿vale? Cuando lleguemos a 20.000 likes Vamos a llegar de sobra Porque este mapa se lo merece, chicos Y a ver si hacen uno de temporada 7 Temporada 8 Y ahora que viene la temporada 9 Así que, chavales Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que lo apoyéis con un pedazo de like Favoritos Suscribíos todos los que no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!